La serie que en español se titula Tablero Negro narra la historia de un amor inconcluso del pasado, la historia de amor de Atlas e Irmak. Atlas es un joven que regresa a la escuela a la que fue, pero ahora tiene que convertirse en profesor de matemáticas. Cuando Atlas estudió en esta escuela, fue intimado, acosado y víctima de bullying por sus compañeros de clase, lo que todavía le molesta. También debe encontrarse con Irmak, una joven que una vez fue su amor, pero que todavía tiene problemas sin resolver de su relación pasada. Atlas tendrá que cerrar todas las puertas que le esperan durante estos años de estudio. En medio de todas estas intrigas y complots de venganza, Irmak y Atlas eventualmente encontrarán la manera de estar junto y buscar la verdad. ¿Puede un viejo amante superar traumas pasados? Finalmente, anunciar una nueva oportunidad. Bueno amigos, hasta aquí el breve resumen de esta increíble serie turca. Recuerden que les voy a dejar el link en los comentarios fijado, que los va a llevar directo para que la vayan a disfrutar completa con subtítulo en español. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, saben que siempre les dejo el link en la caja de descripción que los va a llevar directo. Comentarme ahí si han visto la serie, si la piensan ver, si les llama la atención, qué les parece la trama. Estaré pendiente leyendo cada uno de sus comentarios. Los invito a que se suscriban, le den manita arriba, compartan el video y por supuesto los estaré viendo en otro próximo.